Voy a seguir a cotorrear, esta noche en pena voy a jugar Quiero gritar, voy a gozar, nadie me detendrá Porque yo soy el rock and roll El rock and roll, el rock and roll, el rock and roll Es que yo soy el rock and roll ¿A dónde voy? Yo no lo sé, pero esta noche reventaré Hoy bailaré y beberé y tus caderas voy a mover Porque yo soy el rock and roll El rock and roll, el rock and roll, el rock and roll Es que yo soy el rock and roll El rock and roll Y mi motor voy a encender Estoy listo para correr y solo así me encontrarás Y juntos poder volar Porque yo soy el rock and roll El rock and roll, el rock and roll, el rock and roll Es que yo soy el rock and roll El rock and roll, el rock and roll El rock and roll El rock and roll